El tema de la rotación, ¿verdad? La Jolense es un equipo que tiene mucha variante, hoy de nuevo bastantes cambios en el transcurso del juego, ¿cómo es el tema de la solvencia? ¿verdad? 4-0, ya el equipo tiene más 14, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, el equipo, creo que todos los que estamos ahí, estamos muy contentos, muy motivados con el cuerpo técnico y en el equipo en sí, y creo que se demuestra bien en la cancha, cada vez que hacen cambios o que sale un equipo alternativo, pues no se nota la diferencia. Aaron, hablamos un poquito del gol, aplegaste bastante bien, ¿verdad? Sí, casi siempre estoy como en esa zona y por dicha, mora, me puedo hacer el pase y puedo hacer el gol. Aaron, uno pensaría que un 4-0 todo es bueno, pero creo que la definición sigue siendo por mejorar porque pudieron haber sido 8, inclusive. Sí, bueno, sabemos que siempre es exigencia, todas las ocasiones que lleguemos al marco, pues siempre vamos a querer hacer los goles, por dicha pudimos hacer 4 y al final es cuestión del fútbol que es de seguir mejorando.